En las 40 seguimos con más información y es que este fin de semana en los Estados Unidos se celebra el Día de las Madres. Así es que hoy le presentamos la historia de una mamá que contra toda adversidad sacó adelante a sus hijos. Nuestra compañera Laura Cavazos nos presenta esta conmovedora historia. Escuchemos. San Juanita Gaxa tiene 5 hijos, 3 mujeres y 2 hombres. El menor de 19 años de edad. Todos son exitosos y cuentan con carreras profesionales. Eso, a pesar que ella nació sin el sentido de la vista. Es algo que ella, si hubiera tenido, ella se hubiera convencido de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto porque no miro, porque estoy utilizada y no puedo salir adelante. Pero ella supo salir adelante y enseñarnos que trabajar y salir adelante es lo mejor. Ahora también tiene cuatro nietos. La mayor, Enelia Torres, dice que su madre y abuelita son el pilar de su vida. La señora San Juanita, que no tuvo la oportunidad de estudiar, mantuvo a sus hijos vendiendo maquillaje y decoraciones para el hogar por catálogo. La señora San Juanita, que no tuvo la oportunidad de estudiar, mantuvo a sus hijos vendiendo maquillaje y abuelita a sus hijos vendiendo maquillaje y a sus hijos vendiendo maquillaje y a sus hijos vendiendo maquillaje. Entonces, decirle que tanto la queremos. Efectivamente, como lo comenta Laura, me da muchísimo gusto que los hijos de esta señora han tenido la oportunidad de decirle a su mamá cuánto la quieren, cuánto la aman y le agradecen. Y sobre todo, bueno, aquí por medio de Telemundo 40. Muchas felicidades a ella y a todas las mamás en su día.